El gobierno nos acusa de conspiradores. Al almirante Carratú lo colocan en un video que pasa este idiota presidente en la Asamblea Nacional donde supuestamente entraron una conversación con el coronel Gámez. No es una conversación entre Carratú y Gámez, son cosas que dijo Carratú en una radio Celo. Bueno, pues bien, al día siguiente ponen preso al coronel Gámez. Se lo llevan al SEBIN donde es salvajemente torturado y a la hora en que estoy grabando este video con el amigo Oscar nos dicen que el coronel ha podido fallecer o que murió bajo la tortura o que tiene un ACV. A ver, no hemos escuchado una declaración pública del comandante de la Guardia Nacional que nos diga, que nos dé fe de vida sobre el coronel Gámez, acusado de una conspiración por un video, una grabación, un truco del señor Maduro y del señor Diosdado. El señor López Padrino tiene que dar explicaciones sobre dónde está el coronel Gámez Bustamante. Diosdado es el responsable de su aprehensión. Él viene rodeándolo hace días. Habló de un tal Cheo, ¿recuerdan hace días? Al coronel Gámez hemos sabido que lo llaman Cheo. Pues bien, ya tiene a Cheo en el SEBIN. Está muerto Diosdado. Lo mataron bajo tortura. ¿Por qué nadie habla del caso del coronel Gámez que fue apresado ayer, ayer 22 de enero? Las Fuerzas Armadas tienen que saber cómo cuidar a sus oficiales, más aún si es un líder militar como el coronel Gámez, porque lo que le pasa a Gámez en este momento le puede pasar a todos, le puede pasar a muchos. Es lo que me decía el almirante Carratú, el principal indiciado por el señor Diosdado en estar conspirando. Y le pasa ese video allí al tonto este que repite lo que sea sin darse cuenta que a las claras se trata de un montaje para establecer un nexo de Carratú que está en el exilio con un coronel que efectivamente tiene posiciones políticas encontradas con el gobierno porque fue y es amigo del general Baduel, fue compañero incluso de Celda, creo, y tuvieron una relación por años que les identifiquen el mismo propósito de identificar a este gobierno de asesino y de malandro como un gobierno que debe desaparecer de Venezuela. Amigos todos, les pido solidaridad militante con el coronel José Gámez Bustamante. Gracias por todo lo que puedan hacer por su vida y por su integridad.